¿Qué pasa a todos? Bienvenidos de vuelta a otra reacción. Hoy voy a estar reaccionando, como ya les prometí, hoy es especial Día del Padre. Voy a estar reaccionando a canciones dedicadas a los padres. Y elegí a Piero, por primera vez voy a estar reaccionando a él. Y otro cantante. Ah, Piero, para aquellos que no saben, incluida a mí. Piero es un cantante argentino. Bueno, nacido italiano-argentino. Y tiene nacionalidad colombiana. Interesante. Así que bueno, vamos a empezar de una vez. La canción se llama Mi Viejo. Y obviamente el Día del Padre. Esta reacción es dedicada a mi padre. Así que Feliz Día del Padre a todos los padres por ahí. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar de una vez. Es un buen tipo mi viejo. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. De tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Con tranvía y vino tinto. No. 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 The song%. Wow. Obviamente Y muy agradecida Mi padre todavía está Saludable conmigo Pero son, no sé Como que te hace pensar de lo que puede Pasar Con el espacio del tiempo Y no sé, como que te emociona Es una canción hermosísima Hermosa pero triste a la misma vez Y con la voz de él tan Melancólica Hermosa No sé Vamos a continuar Vamos allá Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Su voz Y una figura Pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor Los lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya camina Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo De verdad Increíble Ok Por donde empiezo Wow La verdad es que es una canción Muy triste Realística Y con muchas emociones Creo que afecta muchísimo más Aquellas personas Obviamente Que ya no tienen Ese ser queridos Con ellos Y aún así Como digo Aunque estén Como en mi caso Te hace pensar Más allá No sé La canción Y si te llega Al corazón De cualquier manera Creo que es una canción Bastante linda O sigan siendo triste Y todo La escucharía nuevamente Es como que me estoy Me estoy Haciendo daño Yo misma Pero es que la canción Es tan Linda En otro sentido Y con su voz De él Tan tranquilo Pero tiene esa voz Tan Potente De repente Que es la verdad Lo que llama muchísimo La atención Y el ritmo Y todo La verdad Bastante único Bastante interesante Te conmueve Bastante la canción También Así que Déjenme saber a ustedes Qué les pareció A mí me gustó La canción Honestamente Aunque Te conmueve Y bueno La verdad Espero que les haya gustado Mi reacción Si es así No se olviden de suscribirse Danle a me gusta Y espero Volver en el próximo video Todos los padres Espero que pasen Un feliz día del padre Especial Para el mío Ok Hasta la próxima Adiós